Hacia las 11.50 de la noche de este sábado 16 de octubre, una riña en un establecimiento conocido como el Paraíso del Bocachico alteró el orden público en el corregimiento El Llanito. Según información de testigos, el hecho se presentó cuando hubo una discusión entre quienes departían en el lugar, que terminó en cruce de disparos con arma traumática. Al parecer, cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas transportadas por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Tres de ellas están en el Hospital Regional del Magdalena Medio, las demás en las clínicas Magdalena y San Nicolás. Se conoce que en medio de la atención de los heridos, una ambulancia de bomberos de Barranca Bermeja al parecer fue atacada. Sobre este caso, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.